Regresar al origen acabará con las pesadillas. Nació nuestro amor hace tres siglos. O comenzará una nueva. Este es el fin de su amor. ¿Se cumplirá la promesa? Me amará eternamente. Descúbrelo en el gran final de El extraño retorno de Diana Salazar. Este viernes, una cuarenta de la tarde. Y el trece de junio, inicia Apuesta por un amor. Solo por telenovelas.